¿Alguna vez se han preguntado por qué votamos los martes? Bueno, hay razones políticas, pero el motivo original data del siglo XIX, cuando la mayoría de los votantes eran agricultores y cristianos. Las elecciones no podían celebrarse el domingo porque era un día reservado para ir a la iglesia y como gran parte de la población era rural y viajaba a caballo, los votantes necesitaban al menos un día para realizar el viaje y llegar hasta las urnas en las ciudades. Así que el lunes se convirtió en ese día y las elecciones se fijaron para el primer martes después del primer lunes de noviembre. Ese mes también responde al estilo de vida agrícola del estadounidense promedio en el siglo XIX para que el acto de votar no interfiriera con la cosecha en otoño. Todas estas razones conspiran para que los Estados Unidos tenga una de las tasas más bajas de participación electoral en todo el mundo. En algunos países como Brasil y Puerto Rico el día de la elección es feriado y en todos estos países las elecciones se celebran los fines de semana. De hecho en marzo el presidente Obama expresó su apoyo a la idea de trasladar las elecciones hacia los fines de semana. Millones de personas tienen que faltar a su trabajo o a la escuela para tener tiempo de votar. Por eso no sorprende que la razón más común para no hacerlo sea la falta de tiempo. ¿Crees que deben efectuarse las elecciones los fines de semana? Utiliza el hashtag Enrique Explica y danos tu opinión.